A unos días de dejar de ser la primera dama, Angélica Rivera abrió las puertas de los pinos al programa Ventaneando de Televisión Azteca, a pesar de que su carrera como actriz la realizó en Televisa. Fue el programa de Ventaneando que reveló la visita de los conductores Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Visogno, Mónica Castañeda y La Chocó Pérez. Los conductores platicaron que visitaron los pinos la semana pasada para desayunar con Angélica Rivera. Daniel Visogno aseguró que la visita se realizó por la condición de Rivera como actriz y, por ende, formar parte del medio artístico. Pati Chapoy aseguró que no podían dar muchos detalles, pues Angélica Rivera contaría en un libro sus anécdotas. El video, a partir de 4'45', sigue leyendo, llaman a Andrea Legarreta señora tentación por presumir piernas así, ¿no hay final? No hay problema. García y no le hacen de las suyas en Argentina. Grupo Rival asesina a balazos a un joven en la Colonia La Brisa. ¿Eres socio conductor a través de una aplicación? Ya te retendrán el Israel IVA video. Entre lágrimas, así se despide Ingrid Coronado de Venga. La alegría ya se sabe la razón de la taca y camión de Boca Juniors.